Música ¡Gracias! 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 Corazón que late fuerte, sentimiento que desborda, tradición que desde siempre es motivo de tu gloria. Olé, 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 metí, olé. Olé, 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 metí, olé. Olé, 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 metí, olé, realmente iba a los pies. Tu corazón ya tiene un ciclo, siente el calor de la afición que está contigo. Olé, 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 metí, olé. Olé, 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 metí, olé, 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 metí, olé, realmente iba a los pies. ¡Gracias! 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 Mucho más que un sentimiento, que un escudo, una bandera, mucho más que todo eso, más allá de la frontera. Siempre habrá alguien que diga, ¡Viva el Betimán que pierda! Y así sonarán los oves al final de la palmera. Olé, 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 metí, olé. Olé, 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 metí, olé, 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 metí, olé, realmente iba a los pies. Tu corazón ya tiene un siglo, siente el calor de la afición que está contigo. Olé, 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 ove, metí, olé. Olé, 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 metí, olé. Olé, 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 metí, olé, realmente iba a los pies. Tu corazón ya tiene un siglo, siente el calor de la afición que está contigo Ove, 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 mete ove Ove, 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 mete ove Ove, 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 mete ove Ove, 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 mete ove Ove, 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 mete, ove, mete ove Ove, 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 mete ove Ove, 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 mete ove Ove, 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 mete ¡Suscríbete al canal!